Hola también como un novio para el canal Y el día de hoy Vamos a Camilo y yo Hacer peleas Con pelotas gigantes Con bolas gigantes Así que el primer paso Es muy importante Ponerse La bola Bueno ahora si ya estamos listos Y esto es una pelea Con pelotas Y el que se caiga 5 veces ya pierde Así que te pones Y a ver vamos Ay no Pero que ya no estoy Una vez Una vez Camilo Despacio No lo hagas caer en el cemento Ya una vez Ya Ya va ganando Nico vamos Vamos Ya ya ganó Nicolás, ya están 5 ya ganaste ¿qué pasó? tú eras el ganador porque ya 5 por 5 a 1 el que se hacía caer las otras 5 veces ganaba y yo le gano a Camilo en una batalla épica espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y chao